Música Música Amigos de YouTube, si quieren ver más de, bueno, las noticias, las locuras, de todo lo que ocurre aquí en Latinx Now, es fácil, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Es facilísimo. Además, lo más importante. Es gratis. Exactamente. Me gusta. Subscribe. Subscribe.